¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a echar una partidita con el bueno de Gudra, ¿vale? Os pongo por aquí las medallas potenciadoras que voy a usar, que son las de Slow Brawl. Las dejo por aquí, un poquito de daño, de ataque especial, de vida y un poquito de cooldown reduction. Vamos a jugar con esta build de Cinta Focus, Cucharita y Concha Fina. Iba a decir que acabe el concha, perdón, que acabe el concha para tener un poquito más de ataque especial, un poquito de cooldown y un poquito de penetración. Y la Cinta Focus para aguantar. Voy a jugar con velocidad X y vamos a jugar con la build de Pulso Dragon, que se está viendo tanto y latigazo, ¿vale? Está muy guay, muy divertida, mete una barbaridad. Vamos a ir arriba con ese Mewtwo, mete una barbaridad y la verdad que está muy, muy guay. Vamos a ir viéndolo. Está guay porque tenemos ese Clefable que nos va a dar un poquito más de supervivencia. También tenemos ese Mewtwo que estará con nosotros en la frontlane y aparte de hacer daño también aguantará. Y tenemos una muy buena backlane. Su equipo, pues bueno, también está muy bien. Creo que tal vez le falta un carry, ¿no? Aunque tienen ese Tyraniter y ese Chandler, tienen daño de sobra. Vamos a ver si nosotros aguantamos lo suficiente. Así que, bueno, tal vez tienen un equipo que no estaría mal utilizando a Agua Lodosa. Ya haré otro vídeo enseñando cómo funciona a Agua Lodosa y tal. Está también muy, muy bien. De hecho, tiene un muy buen win ratio. Lo que pasa es que, bueno, es más divertida esta build de Pulso Dragon, ¿no? Está más guay, mola más y hace un mogollón de daño. Vale, cositas con Gura. Su pasiva baba hace que cuando te ataquen, sueltas una baba que marca a los rivales. Y esa marca hace que tus siguientes ataques básicos a ese rival resten cooldown a tus habilidades. Vamos a intentar huir de ese Absol. Vale, perfecto. No nos ha matado. Vamos a intentar farmear. Es importante evolucionar a Gudra lo antes posible. Vale, me voy, ¿vale? No quiero líos. Otra parte de la pasiva baba es que cuando estás en la hierba alta, cuando te sale ese iconito de hierba, te recuperas vida y recuperas bastante vida, ¿vale? Entonces tienes muy buen sustain y no tienes que ir comiéndote las vallas. Se las puedes dejar a tu compañero. Bueno, cositas, burbuja, burbuja tiene... Vale, vamos a pegar a este Absol, que no sé por qué, pues parece que quiere anotar y se la va a jugar un poco. Absol está ahí, pégale a Absol, pégale a Absol. Vale, ese Absol va a morir. Burbuja tiene dos partes. Primero, te pone un escudo, como veis. Ese escudo puede hacer dos cosas. Ese escudo se puede romper. Vale, pulso dragón, perfecto. Vamos a intentar llevarnos... Vale, quiero llevarme esto de aquí. Vale, no me lo he llevado. Vale. Vale. Let's go. Vamos a pegarle. Mirad, mirad cómo se va reseteando el cooldown de nuestras habilidades. Vais viendo el daño que tenemos con ese pulso dragón. Y cómo se acerque, pues me voy a lanzar, ¿sabes? Bueno, llevamos eso. Nos recuperamos. Joder, viene todo el Cristo. Viene todo el Cristo. Mirad la... ¡Qué locura, tío! Mirad la vida que nos recuperamos, tío. ¡Qué pasada! ¡Mirad! ¡Buah! ¡Qué locura! A punto, eh. A puntito, tío. Contra tres. ¡Qué pasada! Qué daño. Y cómo recupera vida el pulso dragón. Es una auténtica locura, eh. Lo que os decía de burbuja. Aunque ya no la tengamos. Burbuja, la primera parte te pone un escudo. Que si te la quitan, pues se acaba. O puedes reactivarla para hacer daño. Y en Edly no tiene mal daño, eh. Placaje. Simplemente te lanzas hacia el objetivo. Y lo levantas y lo tuneas. Vamos a ir a por este... Quiero pelear. Quiero pelear. Quiero ver el potencial de Gudra en uno contra uno. Contra este Pokémon que realmente, pues, tiene un uno contra uno muy fuerte. Mirad cómo reventamos a nivel 6 a ese... Ceraora, que es un Pokémon que no tiene poco daño. Vamos a recuperar vida aquí con la pasiva. Y ahora vamos a lanzarnos. Vale, placaje aquí. Mirad. ¡Guau! De locos. De locos. De locos. Vale. Aquí vamos a tirar... ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, Gudra! Está súper fuerte, tío. Es que tiene daño. Tiene recuperación de vida. Es una locura cómo te da la vuelta la teamfight con esa recuperación de vida brutal. Y ya veréis ahora cuando evolucionemos a Gudra. Es increíble. Vale. Aguantamos ahí. Vamos a conseguir nivel 8, que es cuando evolucionamos a Gudra. Y lo que os decía. ¿Veis cómo el cooldown de las habilidades... Vamos a ir con latigazo para atraer a la gente. Mirad. Yo tiro pulso dragón. Bueno, ahora no porque me lo voy a cargar. Pero cada básico que le dé después de tirar baba va a hacer que mis ataques básicos recuperen cooldown. Bajen el cooldown de esas habilidades. Vamos a buscar gente a la que matar, ¿no? Vamos a... Ya que vamos a jugar con este Gudra agresivo, vamos a buscar víctimas. Vale. El latigazo lo que hace es que veis que tiene un área de efecto. Si dais con el final del latigazo, atraéis... Vale. Vamos a pelear aquí. Vale. Tenemos ulti. La vamos a tirar porque quiero aguantar. Y la ulti de Gudra lo que hace es que todos los básicos son potenciados. Es decir, todos los básicos aplican baba y hace que todos tus básicos posteriores... Vale. No vengas por aquí. Reduzcan ese cooldown de habilidades. Por tanto, Gudra tiene unas teamfights buenísimas. Aquí si este tío quiere pelear, pues nosotros vamos a ayudar a nuestro equipo. Aunque es verdad que no deberíamos estar peleando en su base. Pero bueno, ya está. Ha salido bien. Perfecto. Metemos estas bolitas y nos giramos. Vale, si este Cera ahora viene, obviamente se va a comer todo nuestro combo y va a morir. Vale. Yo creo que está bien. Yo creo que no deberíamos seguir abusando porque van a venir full vida y nos van a matar. Entonces yo lo que voy a hacer es robarle un poquito de su jungla. Voy a intentar quitarle toda la jungla que pueda. Si puedo quitarle los dos buffos, mejor que mejor. Vale. Vente para acá. Y ya estáis viendo el daño que tiene pulso dragón. Latigazo tampoco tiene mal daño. Tiene muy buen daño en general. Y si tenéis la ulti, tenéis una pedazo de oportunidad de aguantar, de matar a dos, a tres. Es una locura. O sea, lo que pega, lo que aguanta Gudra, sobre todo teniendo la ulti, es increíble. Bueno, mi vecino, el de la motillo. Yo. Este de aquí. Mi vecino de la motillo es increíble, tío. Madre mía con la motito. Vale, vamos a ir esquivando esto. Nos vamos haciendo este rey el equido aquí. Mirad el daño. Si ese Absol quiere pelear, por mí perfecto. Yo me voy a tirar la ulti. Voy a ir a por él. Mirad el daño. Vamos a pegarle, ¿vale? No quiero que nos robe el rey. Y ahí nos llevamos el rey y casi matamos a ese Absol. Bueno, no pasa nada. ¿Qué haces, tío? ¿En serio? Hostia, hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que son muchos y... Vamos a recuperar vida aquí. Cuantas más vida tenemos, cuando más evolucionamos, más vida recuperamos. Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Al principio no recuperamos tanta vida. Ese Chathner os va a morir. Voy a meter estas 40 bolitas de aquí. Y vamos a matar también... Vale. Vamos a matar a este Blastoise. Lo que pega Gudra, ¿eh? Lo que aguanta. Quiero abusar un poquito. Quiero que veáis un poco... Vale, vámonos. Porque tampoco quiero que me tiren 40 Ultis. Vamos a matar a este Fer ahora. Vale. Aquí quiero... Venga, venga, venga. Venga, va. Tiramos ese rayito. Aquí tiramos esto. Tiramos el... Un Pulso Dragón. Vale. Quería tirar la Ulti, que sabía que la tenía en breve. Y os digo que me hacía a los 3 con la Ulti, pero no ha podido ser. Vale. Queda un minutito para Rayquaza. Vamos a guardarnos la Ulti. Vamos a farmer un poquito a ver si conseguimos ese nivel 12-13. Ojalá 13. Aunque no lo creo, porque no sé qué nivel somos exactamente ahora. Somos nivel 12. Vamos a intentar ser nivel 13 para ese Rayquaza. Y hacer una teamfight que va a ser Dios. Creo que Gudra ahora mismo está muy bien. La gente no se espera el daño que tiene con ese Pulso Dragón. Y es que lo tiene cada muy poco tiempo, tío, en late game. Vale. Si ellos quieren pelear... Vale. Vamos aquí con nuestro equipo. Si ellos quieren pelear, peleamos. O sea... No vamos a gastar Ulti. Eso está claro. Que lo gasten ellos si quieren. Vale. No he podido darle. Perfecto. Bueno. Una partidita bastante sencillita, parece. Vamos a intentar abusar un poco de... Vale. Viene mi... Cicle Feeble viene conmigo. Vamos a esperarlos aquí. Y vamos a hacer una pedazo de teamfight con esa Ulti. Con ese movimiento Unite. Vamos a esperarlos. Mi equipo que se vaya haciendo... Vale. Cuidado. Viene aquí. Vale. Vamos a meter aquí. Vale. No me voy a tirar todavía la Ulti. Porque ahora sí. Ahora sí que viene ese... Ese... Ese Tiranitar. Para pegar esos ataques potenciados. Este Chandelure no sabe lo que ha hecho. Porque lo voy a pillar con mi... Ah. Qué cabrón, tío. Vale. Lo ha tirado su Ulti. Lo ha tenido que tirar por aquí, ¿no? Vale. Se ha ido. No pasa nada. Mirad cómo huye de nosotros, ¿sabes? Ese Chandelure. Porque sabe que lo vamos a destruir. Chandelure, hijo. Ven aquí. Jajaja. Cómo huyen, tío. Es que Godzilla, tío. Qué puto Godzilla, tío. Vale. Vamos a esperarnos por aquí. Y vamos a esperar a que se vayan para meter nosotros estos 44 puntitos. Porque, bueno, quiero ganar, la verdad. Vale. Ahora me voy a meter. Ahora que parece que están distraídos y que puedo meter mis 45 bolitas tranquilamente. La partida está ganada. Vamos. Bueno, podríais... Bueno, voy a meter estas bolitas. ¿Por qué no? Nunca está de más. Nunca se sabe, por si acaso. Me tiro aquí la Ulti. Por quien quiera venir. Aquí vamos a traer a este Fera ahora. Lo reventamos. Y bueno, ya está. Se rinden. Es normal. El Guz de la familia está muy bien. Está muy fuerte. Es verdad que con Agua Lodosa no está nada, nada, nada mal. Pero sí que es verdad que se disfruta mucho más jugando esta build. Hace mucho daño. Es más divertida. Recupera muchísima vida. Y bueno, puedes cargar partidas tú solo. Es verdad que con Agua Lodosa dependes un poquito más de tu equipo. Vamos a ver el daño. Aunque no hemos estado peleando tanto. 50k. Ya habéis visto que tampoco hemos peleado tanto. No ha habido tantas teamfights. Me hubiese gustado más que se viese la Ulti. Cómo funciona peleando contra muchos rivales a la vez. Cómo aguanta. Pero bueno, se ha visto que aguanta una barbaridad. Pega una barbaridad. Y está muy guapo Gudra. Decidme en los comentarios qué os ha parecido Gudra. Cómo pensáis que estáis. Creéis que estáis en un buen momento. Creéis que estas habilidades son mejores. Las otras. Dejádmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale like si te ha gustado. Dale a la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.